El Gobierno Autónomo Municipal de Morochata y el Comité Organizador de la Feria de la Chiraya Invitamos este sábado 14 de mayo a la 16ª Feria Municipal Lo Mejor de la Palma y la Chirimoya La Chiraya 2022 Tendremos la exposición y comercialización de frutas y toda la fruta de la temporada La Chiraya, zona subtropical Actuación especial, Carlos Cíos y su grupo Los Encantos del Charangón Combatiendo escenario Hernán Cruz y su grupo Latidos por Amor Tal vez más nos derrimos con tanta despreción